It came to lift me up Life is a dream and love's a dream Oh no, I think it must be my use up When I was a river trial It came to land a plan El partido largo, trazo, atención con esta Jonathan puede ser Jonathan My Jesus goal Jesus Buena pelota sería el primero Corona Impresionante Corona cuando Lucero tenía la posibilidad de finiquitar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!